saludos para toda nuestra gente señores tenemos un vídeo más de lo que es esta joven que le dio de baja a su pareja a su marido ella dice que era maltratada ustedes van a escuchar ya dice que llegaba de noche le daba golpes la maltrataba sabe a veces hay hombres que salen a tomar cuando llegan de noche con gente violenta pero ahí yo creo que había un problema de violencia entre ambos porque porque más adelante en el vídeo se habla los familiares que ya había tenido problemas con otra familia de fallecido aquí tenemos el nombre del joven luis miguel mercedes perdón es el abogado el joven se llamaba jorge luis hernández así se llamaba el joven que ella le dio de baja a su pareja vamos a escuchar lo que ella dice y en breve vamos a regresar con el comentario si no a nosotros con estos tres meses ellos querían que me mataran a mí a mis hijos pero yo voy a ver pruebas ustedes van a ver ¿cuál fue la condona? ¿la medida de cuál fue mi amor? ¿tú le esperas tu inocencia en este caso? yo voy a estar libre porque fui inocente una pregunta el tema trataba claro muchísimas galletas me daba me dejó a mis hijos en la calle me mataba a galletas y todo esto lo saben? la familia de él tú no puedes contar qué fue lo que sucedió ese día él te estaba agrediendo claro que sí me estaba ¿te estaba agrediendo? ¿albietino? ¿te estaba agrediendo? claro que sí me bajó a palo ¿alante de tus hijos? claro que sí ¿tú le dieron justicia en el momento? era de noche que todo lo que me hacía de noche me bajó a galletas y la familia lo saben todito ¿cuál es un pequeño? y ahora Lucina de Concepción bueno ahí está ya lo dice que la familia lo sabían y no decían nada no hacían nada y ella cometió un error ella cometió un error que si él la maltrataba ella tenía que ponerle una querella muchas mujeres señores le pasa esto a veces pues no ponerle una querella pues no querella es en contra de su pareja el hombre a veces le da su fuetazo a la mujer pero después viene arrepentido y esto pasa pero vamos a escuchar porque hay que escuchar las dos campanas vamos a escuchar los familiares que se movilizaron esto ocurrió en San Francisco de Macorí donde esta joven le dio de baja a su esposo a su marido José Luis Hernández y miren que ella será familia digo yo porque tiene el mismo nombre el mismo apellido ella se llama Lucía Hernández ocurrido en San Francisco vamos a escuchar un poquito de la la movilización de que realizaron los familiares del joven que lamentablemente quedó sin signo vital vamos a escuchar gracias a la justicia gracias a la justicia en nombre de mi familia y esperamos que este caso se lleve a la final solamente para la justicia mirámosle a tu hermano que está ahí no sé decirle porque yo no vivía por ahí cerca lo que yo sé que ella era una persona violenta porque nosotros dejábamos los niños de nosotros y ella dijo una vez que yo le hablé madre para qué para tener a su entorno ya sola que la familia no la buscara para cuando llegara este momento como uno podía estar dolido con él porque le dio probidad a ella y uno dejar eso así con la hermana mía que pueden salir por el barrio a decir como ella que no se mete con nadie en 40 años que tiene también tuvo problemas por eso con toda la familia usted lo aconsejaba claro que la dejara porque era una persona violenta y que lo iba a matar dormiendo como sucedió lo que pasa que cuando uno está enamorado de una mujer uno nunca piensa que esa mujer bueno ahí pudieron escuchar esos son los familiares del joven Jorge Luis Hernández que lamentablemente ya no podrá dar su testimonio ni ni su versión esta joven como dice era maltratada frecuentemente la mujer se cansa señores cualquiera nada más no la mujer cualquier persona se cansa cuando lo está maltratando mucho y si en verdad este joven la maltrataba ella tenía que poner su denuncia poner su querella muchas veces pasa eso la mujer por miedo o porque perdonó el hombre no va a irse a querella y después viene lo peor porque la violencia entre más sigue más violenta más violento viene el asunto y al final hay uno de los dos que lamentablemente queda o comete fracaso fracasa entonces muy lamentable esto sucedido en San Francisco de Macori compartan este video denle a seguir hay que decir que a esta joven se le conoció la medida de cohesión en el día de hoy entre ayer y el día de hoy y la enviaron por tres meses a la prisión medida de cohesión de tres meses ya que ella no tenía pruebas de que la maltrataba ahí está ahora tiene que demostrar y los abogados de ella tienen que demostrarle al juzgado al juez que en verdad esa persona la maltrataba porque si no va a coger de 20 a 30 años posiblemente continuamos este nos dice esperanza que se ha dejado y la 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 la